La vida te decepciona para que dejes de vivir con ilusiones y veas la realidad. La vida destruye todo lo superfluo, hasta que queden solamente lo importante. La vida no te deja en paz, es para que dejes de culparte y aceptes todo como es. La vida va a retirar lo que tienes, hasta que dejes de quejarte y empieces a agradecer. La vida envía personas conflictivas para curarte, para que dejes de mirar hacia afuera y empieces a reflejar lo que eres por dentro. La vida te permite caer de nuevo y de nuevo, hasta que decidas aprender la lección. La vida te quita del camino y te presenta encrucijadas, hasta que dejes de querer controlar todo y fluyas como un río. La vida pone a tus enemigos en la carretera, hasta que dejes de reaccionar. La vida te asusta y te asustará cuantas veces sea necesario, hasta que pierdas el miedo y recuperes tu fe. La vida te distancia de las personas que amas, hasta que entiendas que no somos ese cuerpo, sino el alma que contiene. La vida se ríe de ti muchas y muchas veces, hasta que dejes de tomarlo todo tan en serio, y te rías de ti mismo. La vida te rompe en tantas partes, cuantas sean necesarias, para que la luz penetre en ti. La vida te enfrenta a los rebeldes, hasta que dejes de tratar de controlar todo. La vida repite el mismo mensaje, si es necesario, con gritos y tapas, hasta que finalmente lo escuches. La vida envía rayos y tormentas, para que despiertes. La vida te humilla y a veces te derrota de nuevo y de nuevo, hasta que decidas dejar que tu ego muera. La vida te niega bienes y grandeza, hasta que dejes de querer bienes y grandeza, y comiences a servir. La vida corta tus alas y poda tus raíces, hasta que no necesites alas ni raíces. Solo desaparezcas en las formas, y tu ser vuele. La vida te niega milagros, hasta que entiendas que todo es un milagro. La vida acorta su tiempo, para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza, hasta que te hagas nada, nadie, para ese entonces, se convierte en todo. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas, para evolucionar. La vida te lastima y te atormenta, hasta que sueltes tus caprichos y berrinches, y aprecies la respiración. La vida te esconde tesoros, hasta que aprendas a salir a la vida, y a buscarlos tú mismo. La vida te niega a Dios, hasta que lo veas en todos, y en todo. La vida te despierta, te poda, te rompe, te decepciona, pero créeme, eso es para que tu mejor se manifieste, hasta que solo el amor permanezca en ti. La vida te despierta, te rompe. Música Gracias por ver el video